Este es un avance informativo de Enotevisión, imparcialidad ante los hechos. Están esposados y guardando prisión en las bartolinas de la delegación, porque según la policía eran los que mantenían puntos de asalto en las afueras del municipio de Chinameca. Dos de los detenidos residían en Chinameca y uno en San Miguel. A estos sujetos también los relacionan con pandillas. La policía hizo el llamado a la población que ha sido víctima de estas personas para que se acerquen a la delegación policial y hagan la denuncia. Sigue la señal. Nuestra señal. A las 7 de la noche en Notivisión, edición estelar. Solo por DRV. Nuestra señal. La señal informativa.